Eres bueno siempre aun sin merecer y por eso canto a ti Dios mi Rey desde que era chica hasta el día de hoy permanece siempre junto a mi Señor a pesar de lo que soy de lo que he causado puedo oír lo dulce voz que dice aún te amo cambia hoy mi historia llévame a la gloria de una oír mi vida de ti Jesús sé que en el camino puedo tropezar mas tu amor inmenso hazme contemplar a pesar a pesar de lo que soy de lo que he causado puedo oír todo el dulce voz que dice aún te amo cambia hoy mi historia llévame a la gloria llena hoy mi vida de ti Jesús Jesús ¡Gracias!